Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon exactamente sobre el mundo de Pokémon GO y es que se han lanzado dos nuevas curiosidades por así decirlo bueno mejor dicho actualizaciones o funcionalidades como lo queréis llamar y es que directamente ahora tendremos bueno tenemos nuevas tareas de investigación que os lo voy a comentar un poquito y tenemos por así decirlo llegan unos Pokémon que se llaman afortunados hasta nueva actualización de Pokémon GO ya está disponible ya tenéis que haber actualizado el juego si no es que nos deja seguir jugando en cuanto entréis os dirá tenéis que ir a la tienda y descargar la última versión si no lo podéis jugar entonces ya tenéis estas dos nuevas funcionalidades operativas creo que desde el 25 de julio o algo así es cuando se lanzó la actualización bueno la versión es la 1.81.3 en iOS y es la 0.111.3 en Android en Android y como ya he dicho ya está completamente operativa además como ya sabéis existen posibilidades ahora de obtener un Pokémon afortunado si este ha sido presencial almacenado durante mayor cantidad de tiempo antes de ser intercambiado os explico con esta nueva actualización de Pokémon GO ya sabéis que ya ha sido notificada en los dispositivos como ya os he dicho ya es la versión la 1.81.3 en iOS es decir para Apple y luego la 0.111.3 en Android y como he dicho por así decirlo tiene esta nueva función de los Pokémon afortunados o Pokémon con suerte esta nueva es una nueva característica en la que los Pokémon que son intercambiados se pueden convertir por así decirlo en Pokémon afortunados los Pokémon afortunados por así decirlo tendrán una reducción a la mitad de los requerimientos es decir lo que necesitamos en cuanto a polvos estelares al momento de subir el poder del Pokémon y por supuesto también traemos con esta nueva actualización unas cuantas novedades más ya sabéis tenemos la lista de amigos y es que a partir de ahora se podrá poner apodos a nuestros amigos y también por así decirlo se podrá ordenar la lista por nombre, nivel de amistad o si se tiene por así decirlo un regalo pendiente también se podrá chequear la Poképarada del regalo recibido en el propio mapa por supuesto ahora en cuanto a los regalos se podrá descartar los regalos si no deseamos recibir un regalo de cierto lugar o si necesitamos limpiar por así decirlo nuestra lista de objetos y ahora por supuesto enviar regalitos nos obtendrá 200 puntos de experiencia y por supuesto los regalos recibidos también pueden obtener los polvos estelares en cuanto a las incursiones la lista ahora nos permitirá por así decirlo ver o escanear si existen más de 6 incursiones cerca además la lista mostrará el tiempo que queda para la incursión mientras esta se encuentra activa y sin necesidad de estar todo el rato mirando el gimnasio ya sabéis que las incursiones son en los gimnasios no sé si todavía no lo sabíais y nos queda un poco claro por supuesto también en cuanto a la lista de los Pokémon también se podrá filtrar la búsqueda de los Pokémon pues sobre todo para los Pokémon que hayan sido especialmente intercambiados para así decirlo esta es una pequeña novedad es una cosa muy curiosa y como he dicho si queréis que os toque un Pokémon afortunado para así decirlo tiene que ser haber sido almacenado en el... os voy a explicar si yo os intercambio un Pokémon por ejemplo ese Pokémon yo le capturé hace dos días lo más seguro que no sea un Pokémon afortunado pero si os doy un Pokémon de los que he tenido al inicio de cuando salió Pokémon GO en el 2016 ese seguro que es un Pokémon afortunado y pues eso tendréis esas características de que para poder subirle de nivel o de poder pues os costará justo la mitad de polos estelares y algunas cositas más que quiero que investiguéis por vosotros mismos pero bueno aparte de esas nuevas cositas en esas dos nuevas actualizaciones tanto ellos como Android tenemos ya esas nuevas tareas de investigación de Pokémon GO y bueno estas tareas de investigación entraban a partir del 1 de agosto y ya estamos en agosto ha sido un poquito caótico lo que es entrar y salir de mes es un poco caótico pero bueno y pues directamente ya tenemos esas nuevas tareas de investigación y por supuesto cuál será ese legendario si es el que estáis viendo en pantalla y para mí es de los tres perros legendarios el que más me gusta y por supuesto voy a intentar completarlas para poder tener la ocasión de capturarle como estáis viendo es Raikou ya lo sabéis si se ve claramente y directamente pues habrá nuevas tareas relacionadas por supuesto con los Pokémon de tipo eléctrico en la cuenta oficial de Twitter ha anunciado ya que habrá nuevas tareas de investigación a partir de agosto y ya sabéis que desde el 1 de agosto desde la 1 de la tarde tendréis ya tenemos una nueva serie de misiones para así decirlo disponibles centradas en los Pokémon de tipo eléctrico como ya sabéis confirmando a Raikou como el próximo Pokémon legendario disponible ya sabéis a través de esta característica así que no me quiero alargar nada más ya sabéis que si queréis seguir un poquito sintonizados en cuanto a cositas de Pokémon esas cositas tenéis que estar siempre al loro un poquito en el canal y si encuentro alguna cosita o curiosidad que haya por ahí ya sabéis que os lo traigo ya sabéis que os traigo todo lo que encuentro Twitter, Instagram vamos, todo lo que voy trayendo pues todo lo que encuentro os lo traigo al canal para que estéis un poquito informados así que no quiero alargarme nada más porque eran dos noticias en una mejor que no dos individuales y al menos para que sepáis estas nuevas cositas pues ya que hemos pasado de mes nuevas cositas que hay nuevas funcionalidades las actualizaciones y las cosas más importantes nuevas cosas pequeñas os dejo que las descubráis por vosotros mismos no hay alguna cosita que no os he dicho pero bueno que a menos que investiguéis por vosotros si os resulte un poquito curioso ¿no? así que nada más espero que os haya gustado seguir disfrutando esta pedazo de saga y disfrutar del verano que ya queda muy 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 poquito así que nada más eso sí cuidado con el sol así que nada más divertiros descansar y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!